Hola, hola, ¿cómo estás? Qué bueno que ya llegaste, te estaba esperando. Yo soy Carmen Reza y bienvenido a mi hogar, bienvenido a mi vida. Bienvenida a mi familia de YouTube, Dios te bendice, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? ¿Qué tal este climita frío aquí en Monterrey? ¿Te sorprendió? Bueno, pues bueno, hay que afrontar las cosas como vienen y este clima, ¿verdad? Que particularmente a mí el frío no me gusta para nada, pero bueno, con toda la actitud a prepararnos un cafecito caliente, un chocolatito caliente, a ponernos a hacer un pastelito o unas galletitas al horno, con eso calentamos la casa, qué sé yo. Pero bueno, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en este nuevo video. Si tú eres nuevo y es la primera vez que me visitas, te doy la bienvenida y te pido que te quedes conmigo hasta el final del video. Y si lo que hoy traigo para ti, si la propuesta que traigo para ti es de tu agrado, pues decidas pertenecer a esta hermosa familia y no te vayas sin antes suscribirte al canal. Y bueno, mi familia, hoy es sabadito, un día diferente. Yo les subo videos normalmente los domingos o los lunes, pero hoy quise aprovechar de subirles el video porque bueno, pues mañana, como todos sabemos, celebramos el Día del Amor y la Amistad, mañana 14 de febrero. Y bueno, pues si tú no has pensado cómo festejarlo, aquí en Monterrey se están pronosticando que va a seguir el clima muy, muy frío. Además de que por disposición oficial, mañana domingo todos los establecimientos aquí en Monterrey están cerrados. Entonces para que desde el día de hoy te prepares para estar mañana en un día que se antoja familiar, en un día que se antoja estar todos ahí juntitos dándonos calor los unos a los otros, perdón. Y bueno, aquí te traigo una propuesta de una cenita muy al estilo del norte de México, muy al estilo regio. Una carnita asada que, por así que redundando, ¿verdad?, en el mismo tema, se anuncia que mañana va a estar cayendo agua nieve, así que no vas a poder poner tu asador aforita en el patio rico. Entonces, ¿te vas a quedar con las ganas de tu carnita? Pues claro que no. Aquí te traigo una idea de cómo hacerla y si te queda algo ahí, una sobrita de comida, cómo amanecer el lunes y darle a esa comidita un twist, algo diferente para hacer con la misma compra, con los mismos ingredientes, comida para dos días. Así que bueno, ya me extendí demasiado y pues mejor vamos con el video. Bueno, y para nuestra preparación principal voy a utilizar carne. Mira, aquí te muestro que ni siquiera la compré en una carnicería especializada, ni mucho menos. Carne de la que tú consigas el corte que más te guste. Eso sí, procura que no sea muy grueso, porque como no la vamos a asar, si no la vamos a hacer en la estufa, pues hay que procurar que no quede quemada por fuera y cruda por dentro. Entonces un corte mediano a delgado estará bien. Yo simplemente la voy a estar sazonando con pimienta y con sal, porque quiero que la carne tenga todo su sabor característico. No disfrazarlo ni taparlo con otro tipo de condimentos. Sazona muy bien la carne por ambos lados con suficiente sal. Y en este caso yo estoy utilizando pimienta negra recién molida. Yo te recomiendo que si aún no tienes, hagas el propósito y compres un molinillo. De verdad el sabor que le da la pimienta recién molida es muy muy especial. Yo aquí en casa no tengo asador. Además de que yo quería preparar esta comida para agasajar a mi esposo y no que él tuviera que ponerse a cocinar también. Pero como te digo, el corte de carne que tú utilices será el de tu gusto. Yo simplemente aquí te doy algunas ideas. Bueno y aquí voy a preparar la primera guarnición que voy a estar sirviendo. Es algo muy sencillo, pero muy delicioso. Incluso si tú lo sirvieras con algunos medallones de filete o algo más fino, un corte más fino, una preparación más fina, quedaría excelente. Simplemente van a ser unos espárragos que voy a envolver en tocino. Sazonar muy sencillo y los voy a meter al horno. La marca del tocino que tú utilices también es totalmente a tu presupuesto y a tu gusto. Yo aquí lo que quiero es mostrarte que no tienes que gastar grandes sumas de dinero para tener una cena o una comida deliciosa. Yo sé que los espárragos son algo costosos, pero pues tampoco es que los vas a cocinar todos los días. Para prepararlos simplemente hay que cortarles un pedacito a la base de cada espárrago porque esta es una parte un tanto fibrosa, difícil de masticar. Entonces pues es mejor retirárselo. Una vez que ya hemos retirado la base de los espárragos, vamos a envolver de 3 a 4 espárragos en una tira completa de tocino. Yo te recomiendo que el tocino que uses si tenga algo de grasa, claro, tú lo puedes usar tan magro como quieras, pero esa grasita sí le hace falta a los espárragos tanto para que se doren un poquito como para agregarles sabor. Porque acuérdate que los vamos a aderezar de una manera muy muy sencilla. Para esta segunda guarnición voy a hacer unas papas, muy rústicas al horno, sazonadas muy ligeramente. Bueno, yo aquí en esta ocasión estoy utilizando papa blanca, pero tú puedes utilizarla de tu preferencia. Puede ser amarilla, roja, de galeana e incluso, si así lo prefieres, pudiera ser con camote. La verdad es que sale bien sabroso porque es una mezcla entre dulce y salado. Así que ahí te dejo ese tip. Es más, con esta misma técnica puedes hacer prácticamente cualquier verdura que tengas en tu refrigerador. Las calabazas y las zanahorias también quedan bien bien especiales. Hay que tener preparada una fuente para horno. Yo aquí estoy utilizando una charola común como para hacer galletas. Le puse un poco de papel encerado y voy a acomodar los gajos de papa de una manera un poco espaciados entre uno y otro. Si tú no tuvieras papel encerado, también puedes preparar una fuente, sea cual sea que tú utilices. Simplemente engrásala muy bien, ya sea con mantequilla o con aceite de oliva. Que quede bien engrasada para que la papa no se pegue a tu fuente precisamente. Para que las papas queden doradas, yo les voy a estar poniendo por encima un poco de aceite de oliva extra virgen. Tú puedes utilizar mantequilla. Y si no tuvieras ni aceite de oliva ni mantequilla, puede ser aceite regular para freír. Pero la verdad sí siento que en esta preparación en particular, el aceite de oliva le otorga un toque extra de sabor a las papas. Para sazonar, simplemente voy a utilizar un poco de pimienta recién molida, sal, cebolla y ajo en polvo. Y mira, ahí te va un extra. Como a una de mis hijas no le gusta la carne roja, yo le voy a estar preparando estos boneless de pollo. Que los compro ya así hechos en Costco, pero yo creo que en cualquier tienda de autoservicio los puedes conseguir. Y simplemente los baño con esta salsa búfalo que tiene un sabor a limón muy muy sabroso. Yo la compro en H&B. Ahí te lo dejo por si te sirve el consejo. Para la tercera guarnición voy a preparar unos champiñones al ajillo. Yo voy a estar utilizando estos champiñones que ya compré fileteados. Son del tipo cremini, pero tú puedes utilizar cualquier tipo de setas. Un poco de ajo picado. Cebolla picada, aunque no necesariamente muy fino. Y para sazonar solamente voy a utilizar un poco de sal y un poco de pimienta recién molida. Bueno y vamos a comenzar ya con la preparación. Estuve precalentando el horno de mi estufa a 250 grados. Inmediatamente después voy a estar poniendo dentro la charola con papas. Necesito que esto sea lo primero que empiece a cocinarse. Porque se va a tardar un poquito más, ya que no lo estoy cubriendo con aluminio. En primera, porque no tengo. Y en segunda, porque quiero que queden doraditas. Y el aluminio las cocería más al vapor. Y eso no es lo que estoy buscando. Ahora acá voy a empezar con la preparación de los champiñones al ajillo. Voy a poner un chorritito de aceite. Este es un aceite común, normal, del que tú utilices para freír. Y luego voy a estar poniendo un pedacito de mantequilla. Realmente lo que yo busco es el sabor de la mantequilla. Pero esta se quema muy fácilmente. Así que siempre que vayas a cocinar con ella, ponle un chorrito de aceite para evitar que esto pase. Inmediatamente después voy a agregar toda esta cebolla que tengo picada de una manera no tan finamente. Esta es una cebolla chica. También puedes utilizar media cebolla, un poquito más grande. Vamos a seguir dorando la cebolla hasta que esta se ponga un poco traslúcida. E inmediatamente después voy a colocar el ajo que ya tengo finamente picado. Yo estoy utilizando tres dientes de ajo, pero estaban bastante grandes. Así que pues bueno, tú calcula más o menos la cantidad que necesitas. Son más o menos como dos cucharaditas. Como lo que estamos haciendo son unos champiñones al ajillo, lo que queremos es resaltar el sabor del ajo. Así que debemos tener mucho cuidado en que este no se queme, porque entonces amargaría. Voy a estar agregando aquí ya los champiñones. Estos son del tipo cremini. Tú puedes utilizar cualquier tipo de setas. Por ejemplo, unas portobelo quedarían deliciosas, pero estas cremini son un poco más económicas y más fáciles de encontrar. Y aquí solamente vamos a buscar que se impregnen los champiñones un poco con la grasita de la mantequilla que se había soltado. Vamos a aderezar con sal y pimienta al gusto. Tapamos y seguimos cocinando hasta que los champiñones se ablanden. Y ahora sí vamos a preparar la carne. Aquí ya tengo yo un sartén antiadherente que está bastante caliente, pero le voy a estar agregando apenas nada de aceite. Simplemente para que al colocar la carne, con la diferencia de temperaturas, esta no se vaya a quedar pegada al sartén. Dejo que el aceite tome un poco de temperatura y entonces ya voy a estar colocando la carne. Voy a colocarla de un solo lado, obviamente, y no quiero estarla moviendo demasiado, así que voy a esperar hasta que por este lado esté lo suficientemente doradita, que serán, calculo yo, de 3 a 5 minutos, hasta que se le forme una costrita. Mira, así como aquí, entonces ya le doy la vuelta y la voy a dejar que se cocine por este lado, más o menos el mismo cantidad, la misma cantidad de tiempo, perdón. Como de ese lado se doró un poquito más porque me entretuve, lo que hice fue que le di la vuelta para que del otro lado también quedara así de doradita. La verdad es que se antoja mucho más. Ahora solo queda cocinar los espárragos. Los voy a estar poniendo en el horno, en la misma bandeja donde tenía las papas. El tocino va a empezar a soltar su grasa natural y eso va a cocinar tanto los espárragos como le va a dar un poco más de sabor a las papas. Y por poco y me olvido de preparar los bonles para mi hija Andy. Aquí simplemente puse un poco de aceite en una sartén y los doré de cada lado. Después le voy a estar poniendo la salsa búfalo. Ahorita no recuerdo la marca pero te la voy a estar apuntando. Los dejo que se doren bien de cada lado, los cubro con esa salsa, los tapo y los dejo que se terminen de cocer para que agarren la salsa. Nada más. Y mira aquí voy a estar preparando unas cebollas caramelizadas simplemente porque no quiero desperdiciar la grasita que soltó la carne. Este es el mismo sartén donde la estuve haciendo. Y mira aquí lo que hice fue que corté una cebolla como en julianas. La agregué y la estuve dorando sin agregarle aceite. Este aceitito que tú ves aquí fue el que soltó la carne. Le voy a agregar más o menos como un cuartito de taza de vino blanco porque lo tengo en casa nada más. Si no le agregaría agua o caldo de pollo. Lo sazonas con un poco de sal y pimienta al gusto y dejas que se reduzca el líquido. Y listo. Quedan unas cebollas caramelizadas bien deliciosas. Buen día. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te fue ayer con la comida que preparaste? ¿Qué te dijeron de la carne? ¿De las guarniciones? Ya hoy en tiempo real es lunes. Es por la mañana. Es muy temprano. Pero bueno, quiero comenzar haciendo la comida porque tengo muchísimas cosas que hacer el día de hoy. Pero no sin antes prepararme un delicioso café. Así es como a mí me gusta tomarlo. Con una cucharadita de stevia en polvo. Y le pongo crema de esta que es para batir en lugar de leche. Yo sé que aporta muchas calorías y mucha grasa. Pero pues qué les puedo decir. Así es como me gusta. Y bueno, prepárate tu cafecito. Mientras yo te voy a dar una idea de cómo voy a estar reutilizando la carnita y los guisados que me quedaron de ayer para hacer la comida del día de hoy. Salud. Y bueno, vamos a comenzar. Y mira, aquí voy a comenzar por mostrarte la carnita que me quedó. Esta la voy a estar partiendo en pedacitos. No muy pequeños, pero sí que sean digamos tamaño taco. También me quedaron un poco de papas. Ya las estuve revisando que estuvieran en buen estado. También las voy a picar. Quedó este poquito de champiñones. Los voy a estar utilizando. Y precisamente como este tiene cebolla y ajo, no voy a agregar eso a mi guiso. Voy a estar utilizando el tocino que me quedó. Ayer no utilicé el paquete completo. Pero hoy lo vamos a usar en el guisado. Y también el día que fui a comprar la carne, pues compré un paquete de salchichas para asar. Ayer no las preparé porque se me hizo que ya era demasiada comida. Pero hoy sí lo vamos a estar utilizando. Simplemente le voy a quitar este plastiquito que las recubre y las voy a partir en pedacitos. Yo aquí en casa tenía estos chiles morrones de tres colores. Los uso mucho en mis guisados, por eso siempre tengo. Si no los tienes, no te preocupes. Para agregarle un poquito de picor al guisado, yo le voy a estar poniendo chile chipotle. Y aquí le voy a abrir la lata, la voy a licuar y ahorita vas a ver cómo se la voy a estar agregando. Y bueno, aquí vamos a comenzar ya. Tengo el sartén un poco caliente. Aquí no le voy a agregar nada de aceite porque voy a estar utilizando el tocino. Este no es todo el tocino que tenía, solo la mitad. Porque con la otra mitad ahorita vas a ver lo que voy a hacer. Voy a estar dorando aquí el tocino, logrando no solamente que se cueza bien, sino además que suelte toda esa grasita porque la necesito para el guisado. Ya que el tocino está doradito, voy a agregar la salchicha. Estas son tres salchichas partidas en pedacitos más pequeños. La voy a agregar ahorita porque ayer no la estuve cocinando, aunque si bien pues tampoco está cruda, la podrías comer así perfectamente. Pero me gusta que quede un poquito más cocinadita, un poquito más doradita. Ya que la salchicha se estuvo dorando por unos dos minutitos, voy a agregar el chile morrón porque acuérdate que ese también está crudo. Y simplemente hay que revolver y seguir cocinando. No demasiado, pero sí me gustaría que queden un poquito más blanditos, ya que el resto de los ingredientes ya está cocido. Y no me gustaría agregarlo por tanto tiempo para que no quede, ahora sí que disculpen la repetición de la palabra, pero que no quede sobrecocido. Ahora sí, le toca el turno a la carnita ya picada. Aquí vamos a revolver para que vaya absorbiendo todo el sabor que soltó ya el cocino con el morrón, con la salchicha. Le damos una vueltita, apenas nada. Inmediatamente después voy a agregar los champiñones. Acuérdate que estos traen ya cebolla y ajo, que van a aportar de verdad que bastante, bastante sabor al guisado. Le damos una revolvidita así sencilla. Y para sazonar voy a poner unas gotitas, bueno más bien será un poquito más de unas gotitas, de salsa inglesa y jugo Maggi. La verdad es que sí le aportan un sabor muy diferente, pero si tú te estás cuidando o estás llevando una dieta baja en sodio, no se la pongas. Entonces, te digo, no es que haga mucha falta, sí le agrega un poco de sabor, pero perfectamente puedes omitirlo. El toque especial se lo va a dar este chile chipotle que ya está molido. Es el mismo que viste que yo tenía en la lata, simplemente aquí ya está licuado. Yo le voy a agregar un par de cucharadas, pero tú puedes agregar a tu gusto la cantidad de chile. Este le va a aportar un sabor ahumado a nuestro guisado. Y pues la verdad es que sí, es el toque que le da la diferencia. Pon un poquito de agua, simplemente para que todos los sabores se puedan combinar. Y porque pues a mí me gusta que este guisado quede caldoso. Y aquí quedaría simplemente rectificar la sazón y si hiciera falta agregar un poco de sal y de pimienta. Y mira, aquí te va un extra muy sencillo. ¿Recuerdas que te dije que a mi hija Andy no le gusta la carne roja? Pues aquí le voy a hacer un guisadito aparte. Con el poquito de tocino que me quedó, lo voy a estar dorando igualmente para que suelte su grasita, perdón. Y aquí ya cuando esté un poquito más dorado, voy a estar poniendo el resto de salchichas que venía en el paquete. Acuérdate que para el guisado anterior solo utilicé tres. Así que el resto simplemente lo corté, pero un poquito más grande. Y es el que voy a estar dorando aquí. No es que mi hija no coma carne en sí. Mira, está comiendo la salchicha. Lo que no le gusta es la carne roja, la carne de res. Entonces aquí lo voy a estar dorando. Me gusta que este guisadito de salchichas sí queden bien, bien, bien toscaditas. Así que le doy ahí unos minutitos para que se esté dorando bien. Lo sazono con pimienta, sal, un poquito de cebolla en polvo y de ajo en polvo. Le agrego una cucharadita de chipotle molido y un poquitito de agua simplemente para que se forme una salsa. Y lo voy a hacer a un ladito para que este termine de soltar su saborcito y ahorita regreso con este guisado. Aquí regresamos al otro guisado que estábamos haciendo. Y te acuerdas que de ayer nos quedaron papas que ahorita ya partimos en pedacitos. Es el momento de agregarla. No lo agregues desde el principio porque lo que va a pasar es que se van a deshacer. Y lo que queremos es que queden medianamente enteras. Así que ya aquí con el mismo calor del guisado se van a terminar de integrar. Al guisado de salchichas simplemente le voy a estar agregando un poco de queso rallado. Lo voy a tapar y voy a dejar simplemente que se gratine. Y listo, quedaron los dos guisados. Y listo, quedaron los guisados. ¿Y qué te parecieron estas recetitas? ¿Se te antojó? ¿Crees que las vas a preparar pronto? Yo espero que sí. Yo de verdad que deseo de todo corazón, cada vez que hago un video, pienso mucho en qué te gustaría. ¿En qué podría yo aportar a tu vida para que la hagas un poco más sencilla? Para que no te agobies, para que las tareas diarias no sean realmente una carga para ti. Sino que aprendamos a vivir bonito, a vivir bien, a hacer de esas tareas cotidianas algo más sencillo. Algo que disfrutemos y que podamos compartir con todos los que nos rodean. Y bueno, ahora me toca despedirme, pero no me quiero ir sin antes desearte que mañana que celebramos el Día del Amor y la Amistad, pases un día verdaderamente hermoso, que aproveches cada momento para expresar el amor. Sé que para muchos estas fechas son mercadotecnia, no importa si es un motivo o simplemente la excusa para poder decirle a todas esas personas que nos rodean lo mucho que los amamos, no importa que sea un día establecido para mercadotecnia, tú celebra cada día el Día del Amor, cada día que amaneces, cada día que Dios nos regala esa oportunidad para crecer, para vivir, le demuestres a toda esa gente que te rodea lo tan importantes que son para ti. Y por lo mismo, yo quiero desearte que te la pases muy bien, quiero darte las gracias porque cada semana estás aquí conmigo, porque dedicas unos minutos de tu vida a mí, a mis videos, a estar conmigo, a compartir, a estrechar lazos de amistad, que bueno, simplemente nos divide una pantalla, pero que en corazón estamos unidos. Y bueno, mi familia, si Dios quiere, yo te veo muy pronto en otro video. Hasta entonces, todo mi cariño y que Dios te bendiga. Bye, bye. Y bueno, mi cariño y que Dios te bendiga.